Ejército TV, todo por la patria. Más de 16.200 toneladas métricas de mercadería en general, más de 3.200 galones de fuel oil y más de 425 toneladas métricas de explosivos. Asimismo, se brindó cobertura a ocho buques de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 26.470 libras de camarón y 3.850 libras de pescado. La Fuerza Naval, como parte del Comité Nacional de Seguridad Marítimo Portuaria, continúa apoyando a las instituciones involucradas para seguir manteniendo el estatus de puertos seguros y así contribuir a la economía nacional. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.